Buenos días, soy Karen Lacayo, hermana del secuestrado político Eduardo Lacayo. Pues en estos momentos mi mamá está en cama, ella padece de diabetes, se le está subiendo y se le está bajando la diabetes por medio, por producto, esto gracias a esta policía sancionada. La señora Marta Alvarado el día de ayer vino a visitar a mi mamá y ayer no la dejaron salir desde ayer. Aquí nos tienen encerrados, nos tienen rodeados los paramilitar y antimotines. Mi mamá está muy enferma, producto de este acoso que nos están haciendo la policía de aquí de Masaya. Por favor, hacemos un llamado a los organismos internacionales que vengan aquí y que nos saquen porque nos tienen secuestrados. El día de hoy se iba a ir doña la señora Marta a su casa y agarrar un taxi y nos devolvieron, nos encerraron, nos tienen rodeados. No nos dejen salir, nos tienen secuestrados. Y si algo, le pasa algo a mi mamá, va a ser consecuencia de esta policía sancionada. Y por favor, por favor, viralicen este video porque estos van a matar a mi mamá. Muchas gracias.